¿Se escuchan? Atrás, adelante. Hay gente parada, hay un lugar aquí, hay dos lugares. Sí, hay brindes al final, premios. Vale la pena estar sentado aquí, Adelio. Sí, por favor, todos, adelante. Ok, vamos a empezar. Gracias por la introducción. Rápidamente, sí, mi background, gracias. Es mezcla de arte y tecnología. Soy ingeniero en computación, pero mi maestría en Nueva York fue de tecnología interactiva. Entonces, logré mezclar arte con tecnología y después otros elementos. Entonces, vamos a empezar. ¿Sí, de veras me escuchan? ¿Sí? Ok. Yo escucho más allá de que mi voz. Ok. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea no es, no voy a enseñar código y abrir código y hacer con que todos ustedes programan. Unos dicen, ah, pero es un crash course. La verdad es introducción. Vamos a enseñar muchísimos ejemplos para qué sirve, qué podemos hacer. Y vamos al final dar los pasos a seguir. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es muy fácil para que generen su propio ambiente virtual con la tecnología de realidad aumentada. Y tenemos una sorpresa. Gracias a Julio Villaseñor. Logramos tener ahí una tarea que todos van a ayudar a hacer esta tarea. Por favor, no se vayan. Pero va a estar, creo que va a estar interesante. Hay unos tags aquí y vamos a hacer algo al final. Vamos a empezar la introducción. Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero va a ser, la primera parte es un poquito de teoría para definir qué es. Y después, enseñar cosas interesantes. Primero, el tema de realidad aumentada es, todos están hablando del tema, ¿no? Es la cosa, desde 2009 la gente está hablando que es un trend, es una moda que está saliendo. Aunque empezamos a ver elementos de realidad aumentada de la forma como vemos hoy, desde el año 2000, 2001, empecé a hacer las primeras pruebas de realidad aumentada. Presenté en la Iberoamericana aquí de México. Fue el año que llegué a México. A todos les encantó, pero el mercado no estaba listo. Llegamos a varias empresas, mira, tenemos esta tecnología. ¿Para qué sirve? Tienes un papel y un muñequito volando. Hoy, todos nos piden realidad aumentada. Tenemos clientes hoy como Microsoft, HP, tenemos a Intel, tenemos a Gobiernos Morelos, ha trabajado con nosotros, ExxonMobil, General Motors. Vamos a ver algunos ejemplos. Y van a ver que ustedes pueden hacer eso en casa. Entonces, vemos en Time Magazine, HuffPost Tech, en varias páginas, hablando de realidad aumentada. Pero vamos a definir, vamos a ver qué es. Realidad aumentada es la integración de un objeto, objetos, modelos, ambientes virtuales con el ambiente real. Entonces, es esta mezcla, ambientes mezclados, reales con virtual. Y en tiempo real, pongo tiempo real, porque el tiempo real casi casi no existe. Siempre hay un pequeño delay, un retraso, porque necesitamos de un procesamiento de una computadora. La percepción es que es en vivo. Entonces, por eso que pongo tiempo real, porque en una conferencia pasada dijeron, no, no es tiempo real. Está bien, hay miles de segundos de delay. Entonces, es en vivo y es lo que hacemos en vivo. Realidad aumentada combina lo real y virtual. Interactúa en tiempo real. Amplifica la percepción y la interacción del usuario con el mundo real. Ya vamos a ver ejemplos. Y muchos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? La realidad virtual es cambiar la realidad por todo el ambiente virtual. Normalmente no tienes ningún elemento real. Y realidad aumentada mezclamos elementos reales y elementos virtuales. También llaman de realidad intermediada. Hay científicos de MIT que lo llaman de realidad intermediada. Estoy viendo, pero hay layers, hay capas de información que me pueden aparecer. Eso es dentro del mundo de la realidad aumentada. Aquí hay un pequeño ejemplo. Esa es una playera. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Es una playera con un tag. Ya definiendo para ustedes tag. A ver, tenemos un tag. Gracias. Este es un tag. ¿Sí? Lo vamos a llamar de tag. Es una imagen bidimensional que entrenamos la computadora para que la reconozca. En este caso, el amigo imprimió su playera con un tag. Y hay una computadora que lo lee. Pero ese es un ejemplo de realidad aumentada dinámica. Porque aquí aparecen sus tweets. Entonces, toda vez que leo, hola, buenos días. A ver, ahí está tu último tweet. ¿Cambiaste? Muchas gracias. ¿Cambiaste tu tweet? ¿Tweetaste? Aquí está. Yo puedo leer en tu playera. No es solo utilizado por artistas, pero también varias industrias. Ese es un ejercicio de túnel de viento de Audi. Entonces, utilizan tags. La cámara detecta, hace la simulación del aire. Y pueden mover la cámara, identificar cómo está el comportamiento de los fluidos de los aires. ¿Cómo funciona? Necesitamos de tres ingredientes básicos que ustedes probablemente tienen en casa. Uno es un generador de la escena, de la imagen, del ambiente. ¿Qué es una computadora? Laptop, desktop, mobile, un celular. Es una unidad de procesamiento que tenemos que procesar la información en tiempo real. Necesitamos un sistema de tracking. ¿Qué es una cámara? Una cámara de la laptop, una cámara, vamos a ver otra. Cualquier webcam funciona. No es algo caro de implementar. Ese es un tracking que va a ver el tag. Va a ubicar el tag y va a hacer con el procesamiento la ubicación y la generación de la imagen tridimensional. O bidimensional, ya vamos a ver eso. Y finalmente un display. ¿Dónde le vamos a ver? En una pantalla, en un proyector, en nuestro móvil. Entonces, son los tres elementos que necesitamos. Hay algunos aparatos. Ese es un optical see-through. Es translúcido. Pones los lentes, ves el mundo real, pero hay una introducción en una capa de un elemento translúcido virtual. Entonces, ese es un optical see-through. Tenemos otros, que es un video see-through. Lo que está viendo la chava es opaco. Y hay una cámara. La cámara está viendo el mundo real y está aventando el mundo real procesado con los ambientes y elementos virtuales a sus pantallitas. Sí, me explico cómo. Entonces, ella no ve directamente, pero hay una cámara que detecta el ambiente, hace la mezcla del ambiente virtual con el real y proyecta en sus lentes. Basado en pantalla, son los más comunes. Después voy a hacer una invitación a que vayan a Campus Futuro para que prueben todo eso. Hay una tienda de realidad aumentada donde puede ser body modification, cambiar las partes del cuerpo de ustedes con realidad aumentada. Lo van a ver saliendo de aquí. Y tenemos realidad aumentada basada en proyector. Aquí un ejemplo. Se puede hacer video mapping en tiempo real con tags. Y la computadora sabe dónde tienes que proyectar para hacer el video mapping. Ok. Vamos a ver qué tipo de aplicaciones, qué podemos hacer con esta tecnología. Una visualización médica. Ya están empezando, no están operando todavía con esta tecnología por los riesgos que hoy por hoy hay, pero ya sin visualización médica. Mantenimiento. Digamos que es tu primer día en tu trabajo, hay que hacer un mantenimiento en un camión o en un tablero. Y no conoces mucho del tema. Entonces, cuando abres el tablero, en tus lentes aparece información de lo que tienen que hacer. Va reconociendo tags y estos tags es como un manual. Te va enseñando paso a paso qué hacer. Robótica. Los robots usan sus ojos, que son cámaras, para detectar estos tags y ejecutar funciones. Entonces, entretenimiento. Ese es un personaje virtual. Esa es una mezcla de Forby con Tamagotchi. Y lo llevan, llevan su tag al parque. Y ya saben, todas las técnicas, sus necesidades, tienen que comer. Yo nunca comprendí por qué vas a un parque a poner un tag en el piso. Pero parece que se vendió algo de eso en Estados Unidos. Y es una aplicación de un muñequito virtual. La parte militar y navegación. Ustedes ya vieron en la tele que los cascos de los pilotos, ¿no? A veces no tienen que bajar a ver el tablero. Sale todo en el casco. Sale en, hasta en coches ya hay los heads up display. Yo creo que GMC ya tiene unos camiones o unos coches que despliegan en el cristal la información. Esa es realidad aumentada. Es mezcla de elementos virtuales con elementos reales. Retail. Es un ejemplo que encontré en un bar de Chicago. Son portavasos. Y hay una cámara que enseña la barra. Entonces, está ahí con tu portavasos y salen los muñequitos a bailar. Y pones tu vaso y desaparece, ¿no? Estás tomando y ahí no sabes si estás borracho o si... Y aparecen las pantallas. Y pueden jugar y brincan de uno a otro. Y es muy fácil replicar. Una vez que está hecho, eso es papel. Lo pueden imprimir. Quieren hacer mil copias de eso. El costo es hacer mil copias de eso. No hay nada de radiofrecuencia. No hay tecnología otra sino el impreso. Y comida. La verdad, esto no es de realidad aumentada. Pero encontré esta foto y me encantó. Imagina, el niño no quiere comer el queso. Ah, no, pero el queso trae un tag de realidad aumentada. Y ve en su aparato que el queso está vivo. Y se no come el ratón. Estoy inventando esa historia ahora. Viene el ratón y come el queso. O también la fruta o la zanahoria. Entonces, eso se puede poner en fruta. O en fruta, en comida. Finalmente, vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo. Es una aplicación para arte. Lo que tenemos en la pared son una serie de tags. Esto fue en Alemania. Y dan a los visitantes del museo una tablet. Una computadora portátil con una cámara. Con audífonos. Entonces, el arte cambia. Dependiendo de la posición en que estás. A qué estás apuntando. Cambia la percepción de la obra de arte. Entonces, es muy versátil. Y la experiencia de uno es distinta del demás. Hace poco, creo que salió en Publímetro aquí en México. Hace un par de semanas. Que el primero que hizo un tatuaje dinámico. ¿No? Esta es una foto de hace al menos cinco años. Lo que salió en Publímetro aquí en México hace un poco. Fue con un QR code. Que es un poco parecido, pero es diferente. Entonces, ese es un ejemplo. Hay videos en internet que eso es un dragón que está volando. Y es tu realidad aumentada. Imagino a los niños comprando chicles y teniendo sus tatuajes temporales. Y llegan a sus casas y tienen sus tatuajes con las animaciones que ellos mismos hicieron. Y la industria está utilizando mucho eso. Eso de Adidas me encanta. Es un tenis Adidas que trae un tag como etiqueta. Quitas tu zapato, enseñas a la pantalla y descubres todo un mundo. No se alcanza a ver tan bien aquí. Pero todo un mundo de Adidas súper urbano. Entonces, tu tenis tiene este poder de abrir un portal dentro de la página de Adidas. Hay promociones, hay una de Sprite. Arriba se alcanza a contemplar más, ¿no? De que es todo el mundo de Adidas que se arma cuando estás enseñando tus tenis. Este es un ejemplo, el primer ejemplo que vi en Inmobiliaria. Miren este video. Se alcanza a ver. Agarraron un helicóptero, pusieron un tag gigante donde iban a construir un edificio. Y con el helicóptero hicieron la presencia, hicieron la instalación del edificio virtual arriba del espacio real donde iban a construir el edificio. Esa es una gran forma de enseñar tu construcción. Una serie de revistas, ¿no? Ya encuentras más fácilmente temas de realidad aumentada. La revista Colors, Top Gear. Esto es de un banco brasileño. Entonces, vas a la página. Eso te fuerza a ir a su página web e interactuar con algo. Un par de videitos. Esto quedó famoso hace un par de años. Fue para BMW. Vamos a escuchar el audio, por favor. ¡Suscríbete al canal! Entonces, desde el concepto a la transformación. Entonces, fue hacer un modelo 3D del mini y después llevarlo al acceso a la gente a través de una revista. Mira este ejemplo que es interesante. Este es del sistema postal americano. Ellos estaban con un problema muy grande. Es que la gente quería enviar sus paquetes y no sabían el tamaño de la caja. Que la caja A73, ¿cuál es el tamaño de la caja A73? Hicieron esta aplicación con realidad aumentada. Entonces, es muy fácil. Imprimes un tag. Vas a la página del sistema postal americano. Imprimes en cualquier impresora un tag, una imagen. Ese es el primer paso. Cualquier impresora. Dos, hay que poner una webcam con tu computadora. Si la computadora no viene con una cámara web, hay que ponerla. La conectas. Cualquier cámara web. Hay un simulador de cajas que está en la página del servicio postal americano. Está muy paso a paso que eso es parte de lo que está en la página web de ellos ahora. Autorizas, ¿no? Permite que tu computadora enseñe las imágenes. Y son la abundancia. Si tenemos acceso a todo eso. Finalmente, una caja virtual aparece. Prácticamente en cualquiera de nuestras casas hay objetos diseñados de muy buena calidad. Tenemos también la automatización. Es decir, lo que antes se requería mucha gente. Entonces, pones el paquete arriba de la mesa y la caja virtual aparece. Si crees que no va a caber, puedes cambiar la caja y aparece la caja virtual más grande. Y ya sabes que tienes que pedir la caja modelo tal. Ahí está. Y va cambiando la caja. Ese es un gran uso de realidad aumentada. Otro. Pueden tener en los aparatos personales de ustedes los tags y con la computadora hacer con que ganen vida estos tags. Seguimos. Es un ejemplo que me gusta mucho. Es un ejemplo para museo. Mira que el setup es muy sencillo. Es una pantalla de LCD o de plasma, quien sabe, de quizás 42 pulgadas, que hay varios papelitos abajo. Entonces, los visitantes son invitados a agarrar el papelito y enseñarlo a la pantalla. Y este papelito gana vida y les ayuda a tener una introducción antes de entrar a la exhibición del museo. Y eso es 3D. A todos nosotros nos encanta. Hace un par de semanas estuvimos en San Diego. El Museo de Historia Natural de San Diego nos invitó, los directores, para ver qué podemos hacer con esta tecnología para su museo. Entonces, estamos en el momento conceptual. Ya tenemos un par de propuestas. ¿Cómo hacer divertida la visita al museo? Y el director nos dijo algo muy interesante y muy triste. Nadie lee nada. La gente llega y está la explicación del dinosaurio, la gente pasa. Cuando hay algo para tocar, la gente toca. Entonces, tenemos que buscar experiencias. Entonces, digo, infelizmente, porque deberemos fomentar la lectura, pero quizás con el cambio de la comunicación, la gente está mucho más para la experiencia vivencial do que la lectura. Vamos adelante. Este es un ejemplo que hicimos aquí en México. General Motors se acercó y nos dijo, mira, tengo un tema. Tengo un camión nuevo, pero es muy versátil. Sirve para hacer una ambulancia, un transporte escolar. Sirve para transportar ganado. Pero yo no tengo espacio en mi stand, en mi booth, en la expo, para poner tantos camiones. Pero quiero enseñar a la gente qué hace el camión. ¿OK? Entonces, llevamos unas tablas. Eso fue el año pasado. Prefirimos poner una camerita que es la cámara de la tablet. Entonces, regalamos o prestamos a la gente una tablet. La gente empieza a explorar el camión y ver todas las posibilidades de este camión. Entonces, ¿para qué sirve? Y en primera persona. Eso nos sirvió mucho más que un vendedor llegando, mira, este camión puede servir. No, la gente agarraba su tableta, la prestaba y empezaba a conocer más sobre el camión. Eso fue lo que hicimos, fue un gran éxito. Tuvimos tres expos aquí en México. Y bajó el tiempo de atención a clientes en potencial de seis minutos a dos minutos. El cliente ya conocía más del producto y era mucho más para buscar el seguimiento e intercambio de tarjetas. Dos ejemplos más aquí. Esa es una revista sueca que las ediciones de la revista son playeras. Llega a tu casa una playera con un tag. Pones la playera, abres la página web y está la edición. Esta edición es un juego. Tijera, piedra, papel. Esa es la edición de la revista. Esa es algo, lo puedes ver en toda parte. Y todos lo ponen en todo. Eso hay audio. Hay audio del video? Otro ejemplo. Esa es una exhibición de Louvre. Hace un año ahora, unos chavos llegaron al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y entre ellos hicieron como guerrilla marketing. Vamos a ver esta exhibición del Mongo de otra forma. Aquí está, distribuimos este código, vayan a la exhibición del Mongo. Y cuando ven la obra, en el aparato personal de ustedes van a ver otra obra, que es mi exhibición. Entonces la gente llegaba al espacio físico del Mongo con sus aparatos y vieron otra exhibición arriba de la exhibición que estaba en el Mongo. Querían correr a los chavos que estaban haciendo eso. Dijeron, no, esa es otra oportunidad de enseñar más contenido. ¿Qué fueron los experimentos que hicieron? También de buscar meta información. Todo trae información. No sabemos de dónde salió. Bajamos el audio. No sabemos de dónde vino esta silla. Si fue rentada, si Campus Party la compró, quién la hizo. Sería interesante sacar información, meta información de los elementos. Y esa tecnología nos permite, con un pequeño tag, podemos tener una animación o información relacionada a estos elementos. No va a pasar. Ok. Sí, sí, ya vieron este ejemplo. Me encanta. Ese es Londres. Platform 12 al 10902-7. Service 2, Brighton. ¡Gracias! ¡Amazing! Genuinely amazing. An angel came out of nowhere on the screen, you can just like interact with it. Brilliant, really cool. I proposed to her and then she disappeared. I thought there was an actual person there in the stars. It was amazing, I don't know how they did it. I'll take you to ecstasy. Lynx es AXE, es el desodorante AXE. Y eso es genial. Genial. Más que una inversión gigante para hacerlo, es un gran ejemplo. Lo que necesitó fue grabar una modelo tipo Victoria's Secret. Quizás esto fue más caro. Grabarla. Eso es 2D. No se necesitó hacer ningún modelo 3D. Hay un alfa, lo hacen la modelo, hacen un efecto sobre la modelo. Ponen un tag como referencia ahí en el piso de la estación. Hay una cámara. Ahí es donde T-Mobile, una operadora internacional de celular, hace sus flash mobs. Es aquí. Pero aprovecharon para hacer eso en AXE. La gente busca ver qué hay. No regreso el año que entra después de esto. Entonces, hace la sobreposición y mira qué fantástico es. Y el poder de YouTube, ¿no? Seguro, quizás mil personas lo vieron, pero en internet millones lo pueden ver. Como dice la gurú Paris Hilton, si no está en YouTube, no existe. Vamos a hacer un ejercicio. Wow, hay mucha gente. Qué bueno. Pero solo hay oportunidad para 64 personas. Ok, aquí hay 64 piezas de un rompecabezas que es un tag. Y lo tenemos que montar aquí arriba. Ok, no sabemos si eso va a funcionar. Pero necesitamos de ayuda para intentar funcionar. Lo que queremos hacer es un avatar gigante que va a llegar más o menos hasta quizás la pantalla. Y para intentar, para lograr verlo, vamos a subir en esta, no sé cómo se llama, en esta grúa que está aquí siendo bien guardada por este chavo. Pero la tenemos que montar. Y hay 64 piezas. Se me ayudan a distribuir y aquellos que lo tienen pasen aquí adelante. Y hay que hacer desde un metro veinte por un metro veinte. Y hay que montar este tag. Aquellos que nos están montando, creo que en diez minutos está, por favor, aguarden para ver que nos trae este tag. Vamos a hacer esta tarea. Aquellos que ya tienen un tag, por favor, pasen aquí adelante y a ver cómo hacer. A ver, nunca vi 64 personas montando un rompecabezas antes. Adelante. Hay que montarlo aquí. A ver cómo, es muy orgánico, a ver cómo se organizan para hacer eso. Sí cabe porque ya lo vimos. La imagen es esta. Es esta. De un metro veinte por metro veinte. A ver. Empiecen. Si ya hicieron su aportación, un pasito atrás para que los otros 63 puedan llegar. Y, por favor, no se vayan con el tag. Si falta uno, no funciona nada. Ustedes son muy buenos. A ver. Sí. Negro con bonacero, sí. Les voy a dar un tip. Es más ancho la línea que está abajo entre el... Sí. Ahí... Exactamente. Ahí hay que poner una línea negra. Exacto. Es más ancho. ¿Quién trae texto que se acerque? Porque el texto ya está casi... Sí. Es más ancho. Es más ancho. Pero son de arriba, ¿eh? De arriba. No. No. Mira, tres, dos Muy importantes aquí en la mano Son las dos La círculo y texto Falta .com Eso, .com En este ritmo Creo que en tres horas salimos Vamos bien Tiene una orilla Muy bien Por favor Paciencia Va muy bien Ya están empezando La cámara está allá No hay como enseñarles Lo que está pasando aquí Pero va bien, va bien Aquí la pared también La movimos Lo que necesiten Un pedazo de círculo Si alguien trae un pedazo de círculo Esa es una esquina Buscamos un pedazo de círculo ¿Quién? Un pedazo de círculo Un pedazo de círculo Mira, en bona perfecto Que yo ya la monté una vez Y sí Sí quedaba Sí quedaba Eso Eso Es la primera vez Quizás en el mundo Un rompecabezas De 64 piezas Con 64 personas Participando Y no llegando A ningún lugar Eso está No tenemos que llamar ¿Eso te sobra? Mira, mira Chequen proporciones No creo que existan blancos completos Hay siempre un Si chequen el grosor del tag Exactamente Ya vamos a un 68% No más Ya pasaron de los 70 ahora Ojalá funcione Vamos a construir Un avatar gigante Que ya está preprogramado Pero solo va a tener su vida Si el rompecabezas está correcto Si el tag que estamos rearmando funciona Entonces vamos a subir en una grúa Y vamos de arriba Intentar captar toda la imagen Y ver si sale este avatar Si no, tenemos 64 culpables De por qué no funcionan 90% Estamos muy cercanos 95% Si no funciona Tienen que empezar de cero Aquellos que están viendo Desde sus casas Con el streaming en vivo Paciencia Ya estamos terminando 97% 97% Ese está mal Lo que yo creo Es que toda esa línea Va para acá 75% Es que hubo Toda la parte central Ya está montada Faltan las orillas Voy a hacer algo Voy a empezar a subir allá Mientras ustedes terminan Para poner la computadora Ya en su posición Esta skin Esta skin Esta skin está mal Sí La skin está mal Yo me voy Moviendo para allá Gracias Permiso Empezar prendiendo aquí la computadora ¿De acuerdo ? ¿Por qué no se… ¿Por qué no se lo cortan la mente ? Ajá Gracias Gracias.